En el principio, cualquier objeto que produce sonido puede ser un instrumento musical. Un instrumento musical hace sonido, por ejemplo, piano. ¡Joder, ciego! ¿Qué canción queréis tocar en el concierto? Una scout. Podríamos tocar una Groenlandia. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque no pega. Un, dos, un, dos, tres. Tengo un corazón automático. Recibir un premio a un trabajo es siempre una alegría muy grande. Recordemos que es un premio exequo con Natalia Atena. Y, bueno, pues la verdad es que esto en concreto me hace más feliz. Creo que ninguna de las que he recibido es la película de Beatriz. Es su ópera prima y creo que es el personaje más bonito que he hecho nunca. Y, bueno, creo que como cada persona del equipo me he dejado la piel haciéndolo y luego ya he hecho una gran labor de montaje. Porque cuando te dan un premio a un personaje y dices, bueno, había algunas secuencias que a mí me salieron tan bien y no están en la película. No sé si será por eso que lo ha cambiado de montaje o no, pero, pero, bueno, siempre el trabajo tan minucioso y tan delicado que ha hecho Boobbear como directora, pues hace que brilles más o menos. Bueno, yo creo absolutamente que este grupo de ayudar. Málaga es un festival maravilloso y estamos muy, muy contentos de haber recibido este premio. Y, bueno, todos estos premios. Y lo único que te puedo decir es que ahora estamos muy contentos, muy felices y muy satisfechos de haber llegado hasta aquí.